Espero que estés contenta y feliz Resuelta que después de amarnos como el laco Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mi sueño De un pequeño apartamento parado Procura, piquen, que nadie ha navegado Soporto el lindo cuerpo, que nadie ve sola Así canteis pequeña que adorna tu espalda Pídele a Dios que si él te llega al punto de araña de cielo Te apague la voz para que no le dite mi maldito nombre Y ojalá que el pollo de amantes que te ha prometido Soporte tus ansias por doscientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que no es armarse, humor y silencio Ya ves como hoy le hago, pasará el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel, besando que espacio de mi anatomía Brindándome vida Que te hace aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Y así suenan los tombados chiquita Procura finge que nadie ha navegado por tu hielo cuerpo Que nadie ve sola Así canteis pequeña que adorna tu espalda Pídele a Dios que si él te llega al punto de araña de cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Te ojalá que el pollo de amantes que te ha prometido Soporte tus ansias por doscientos ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que eres solo más humor y de silencio Yo debo molear o pasar la invención Y sentir tu labios Rodar por mi piel, besando que espacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Brindándome vida Toda la reina